Hola, soy Elsa de Sembrando Sueños y hoy les quise hacer un PowerPoint para recordar la importancia que tuvieron las mujeres en la época de la Revolución de Mayo, con los hombres juntos a la par. Aquella convulsionada década que se abre con las invasiones inglesas de 1806 y concluye con la independencia, tuvo también a muchas mujeres como protagonistas, quienes, empujadas tanto por las circunstancias como por una relajación temporal de las reglas patriarcales, combatieron, espiaron, conspiraron y polemizaron al lado de sus pares masculinos. Una revolución, una guerra, un momento de crisis, han sido siempre llamados a las mujeres para intervenir de un modo directo en una sociedad que las había relegado a determinados roles, asegura la historiadora Lucía Galvez en su libro Las mujeres y la patria. Pero en cuanto éstas terminaron, se las expulsó a la periferia, exigiéndoles que vuelvan a su lugar, lo que indica que la revolución no ha sido tal para las mujeres, por no haber cambiado sus condiciones de vida ni el autoritarismo masculino. La visión tradicional es, ¿qué mujeres heroicas que rompieron los moldes de su época? Eran mujeres valientes, pero su objetivo no era ese. Ellas eran la retaguardia de los hombres movilizados, tanto como mano de obra en la producción, como auxiliares en el frente y como principal sostén del hogar ante la ausencia de maridos e hijos. Una nómina de mujeres de destacada participación en el diseño 1806-1816 no puede dejar de incluir a Manuela Pedraza, Martina Céspedes, Juana Surduy, María Loreto Sánchez de Peón Frías, María Remedios del Valle y Mariquita Sánchez de Thompson. Manuela Pedraza, también conocida como la Tucumanesa, por ser oriunda de esa provincia, se destacó en la reconquista de Buenos Aires en 1806, enfrentándose a los ingleses junto a su marido, José Miranda, en las calles de Buenos Aires, incluso después que este soldado del regimiento de Patricios cayera batido por el fuego de los invasores. Martina Céspedes, aparece en las crónicas de la defensa de Buenos Aires ante la segunda invasión inglesa, en 1807. En complicidad con sus tres hijas, logró tomar prisioneros a dos soldados ingleses, tras hacerlos ingresar de a uno en su fonda, a donde éstos habían acudido en busca de aguardiente. Juan Azurduy, fue un alto peruana que junto a su marido, Manuel Padilla, reclutó soldados indígenas para las fuerzas patrióticas, participó de las expediciones al Alto Perú y en la denominada Guerra de Republiquetas. Durante este periodo, la guerra le arrebató a su marido y a dos de sus hijos, pero sobrevivió a nueve heridas de bala y a ser condenada a once días de azotes, terminando sus días como mendiga en las iglesias de Buenos Aires. La liberta María Remedios del Valle, junto a su hermana, su madre y su tía, integró el grupo denominado Las Niñas de Ayohuma, mujeres afroargentinas que asistieron a los heridos y lucharon heroicamente en el ejército del norte, cuyos soldados la llamaban Madre de la Patria. Salteña y de la alta sociedad, María Loreto Sánchez de Peón Frías merece un párrafo aparte por haber organizado y encabezado una red de mujeres espías al servicio de la guerrilla de Güemes ante las sucesivas invasiones realistas de las ciudades de Salta y Jujuy, cuya tarea contribuyó a desgastar al enemigo y frustrar sus planes. Su firme convicción por la causa patria no le permitió flaquezas, efectuando actos increíbles para la época y para una delicada dama. Mariquita Sánchez de Thompson fue una mujer perteneciente a una reputada familia de Buenos Aires, que un año antes de la primera invasión inglesa ya había logrado vencer las convenciones sociales de la época al casarse con un primo y contrariando el deseo de sus padres. Posteriormente, se convertiría en una de las primeras mujeres políticamente activas a favor de la Revolución de Mayo y la Independencia, capaz de realizar brillantes análisis políticos y en cuyas tertulias se dieron cita a las personas más influyentes de cada época. Pasó a la historia como la mujer en cuya casa los patriotas criollos escucharon por primera vez el himno nacional. Pasó a la historia como la mujer en cuya casa los patriotas criollos escucharon por primera vez el himno nacional. Pasó a la historia como la mujer en cuya casa los patriotas criollos escucharon por primera vez el himno nacional. Pasó a la historia como la mujer en cuya casa los patriotas criollos escucharon por primera vez el himno nacional.